Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y aquí os traigo otro vídeo sobre camisetas de fútbol como estáis viendo el título. Hoy vamos a hablar de las peores equipaciones de la Ligue 1, la liga francesa. Las 5 camisetas, ya sabéis que esto es un top 5 que menos me gustan a mí personalmente y ya sabéis que este vídeo es la segunda parte del vídeo del lunes pasado en el que veis aquí la tarjetita, la descripción, en el comentario fijado las camisetas que a mí más me gustan de la Ligue 1, es decir, todos los lunes hacemos un top. Que dejes un like, que te suscribas al canal, que me sigas en redes sociales, que comentes y una vez hecho todo el spam, vamos con el vídeo. Bueno, como dije al final del vídeo de la semana pasada, ha sido difícil hacer este top. Es verdad que también me costó muchísimo hacer el de las camisetas que más me gustan y es porque, en mi opinión, las camisetas de Francia tienen un nivel bastante medio, es decir, ni hay camisetas que destaquen muchísimo, a excepción de 2 o 3, ni hay camisetas que sean muy feas, a excepción de 2 o 3. Entonces, me ha costado muchísimo hacer el top, también me costó mucho la Bundesliga y bueno, es que esta es mi opinión, que lo tengáis en cuenta y que en comentarios vosotros me podéis dejar siempre cuáles son las más bonitas y las más feas para vosotros. Así que ahora sí, vamos con el número 5. Bueno, si la equipación del Toulouse se metía como una de las mejores de la semana pasada, de hecho fue la del número 5, también repite el equipo, pero está dentro del top de las que menos me gustan. Ya sabéis que Toulouse es un equipo que ha descendido a segunda división, a la Ligue 2 y no va a poder estar el año que viene en la máxima categoría. Pero bueno, así le hacemos este pequeño homenaje, en este caso negativo, porque como veis, la equipación de Toulouse me parece muy, muy simple. Combina el blanco, que es un color que a mí como color principal no me gusta, el gris, que las mangas, que eso sí que me gusta, y el morado, que es el color que me encanta, pero como secundario también se me queda muy, muy soso. La publicidad, ya lo hablamos la semana pasada, que no termina de molestar, es verdad que la de LP Promotion sí que fastidia un poquito la camiseta, pero no termina de quedar mal, lo que pasa es que, como os digo, para mí el blanco es un color muy, muy, muy básico. El escudo del Toulouse, que lo cambiaron hace mucho, tampoco es de mis escudos favoritos, no me termina de convencer, y a mí lo que me gusta del Toulouse evidentemente es el color morado, pero aquí queda relegado ese color secundario, incluso casi terciario, porque hay más color gris en la camiseta que morado, y por eso esta equipación está en el quinto puesto, aunque como veis tampoco es muy fea, o sea, simplemente es un poquito simple, y ya está, o sea, tampoco es que sea feísima, como sí que hemos visto en otras entregas de esta serie. Vamos ahora con una equipación bastante rara, bastante extravagante, que yo no veo mal que se haga lo que pasa, o sea, a mí me gusta que no ven, lo que pasa es que a mí personalmente la camiseta de la Mianx, no sé si lo he pronunciado bien, no me gusta absolutamente nada. La equipación de Puma, que intenta hacer aquí un template raro con líneas diagonales, que va mezclando así como garabatos, como lazos, no sé muy bien cómo decirlo, también un tono como camuflaje, pero no con los colores de camuflajes, es raro. Luego la publicidad esta de Teddy Smith queda horrible, la de InterSport tampoco contrasta muy bien, y los colores usados, ese blanco que ya sabéis que no me gusta mucho, con ese tono grisáceo, dorado clarito, ¿verdad? No sé, no me gusta. El escudo, por ejemplo, de la Mianx, sí que me flipa, o sea, me encanta el escudo, y ojalá hayan hecho una camiseta mucho más básica, por ejemplo, la equipación del Toulouse creo que hubiese quedado mejor, porque el escudo de la Mianx mola y hubiese resaltado más que esto, que es demasiado, en mi opinión, que ha demasiado apretado todo, el patrón a mí no me gusta nada, y por eso la coloco en esta cuarta equipación. No es una camiseta que esté muy muy mal, pero a mí personalmente este diseño no me convence. Vale, vamos a empezar a recibir los hates, vamos a empezar a recibir los dislikes, pero yo lo siento, esto es así, la equipación del Lille, creo que es la tercera equipación del Lille, no me convence. La primera, tampoco me convence muchísimo, pero bueno, no he estado mal, pero es la tercera, esta equipación blanca, que ya sabéis que el blanco no me gusta, con la publicidad de esta Boulanger muy fea, no me convencía. El rojo tampoco me convence, como con el secundario, y además le metes este patrón en pentágono, qué patrón más feo, qué patrón más raro, luego de más New Balance, que siempre te mete el corte ahí, queda como que la camiseta está a medias, no me gusta nada, no me gusta nada. Lo mismo, no, es que iba a decir, lo mismo este patrón, con otro color que no sea el blanco, a mí me gusta más, pero tampoco. El escudo del Lille, de nuevo es un escudazo, mola un montón, es que yo creo que si la camiseta hubiese sido entera blanca, con el New Balance en rojo, pese a que a mí no me gusta el rojo, y la publicidad también en rojo, sin salidas en pentágono, es verdad que estaríamos ante una camiseta muy simple, pero que a mí personalmente me gustaría más, es verdad que hubiese dicho, joder, es que es muy simple y tal, pero bueno, el escudo del Lille está muy guay, y llamaría la atención. Es verdad que ahora también llaman la atención, pero casi que la camiseta llama la atención para mal, porque es demasiado extravagante, de nuevo mola que innoven, y mola que innoven en las terceras equipaciones, aunque New Balance también innoven la primera, pero a mí personalmente este diseño no me convence, se me queda como un diseño que podría haber hecho yo perfectamente para el Pro Evolution Soccer 2001, y haberlo puesto ahí, y que la gente hubiese dicho, uff, qué feo. Claro, en este caso lo hace una marca, y ya no es tan feo, pero bueno, creo que a mucha gente le gusta esta equipación, lo mismo me estoy equivocando, ojalá que no, y así me dislikes y no dislikes, pero bueno, vamos con el top 2, yo estoy seguro de que, de las que voy a decir ahora, algunas a vosotros os gustan, a mí no me gustan, estas son opiniones personales, y en los comentarios podéis dar la vuestra, vamos con el top 2. Equipación del Nantes, a ver, es que no me gusta la combinación de colores amarillo-verde, entonces partiendo de ahí, cualquier equipación del Nantes me va a parecer fea, o sea, a mis ojos, a mis ojos, no me va a gustar, pero además es que creo que New Balance, en este caso, ha hecho un trabajo, no sé, es que no sé cómo catalogarlo, no me gusta nada, o sea, la publicidad en rojo, queda fatal, fatal en rojo, creo, y luego, estas líneas así como irregulares, porque algunas son más gruesas, otras son más finas, no lo sé, no me gusta nada, pero nada, o sea, esta camiseta es que no la salvo, es que de hecho, estoy pensando en ponerla en el top 1, porque es feísimo, o sea, no, igual a vosotros os encanta, pero también es verdad que yo, es por la combinación de colores, el amarillo es un color que a mí no me convence mucho, y además con este verde es que menos, mira que en Brasil, el amarillo y el verde queda bien, pero en el caso del Nantes creo que queda bastante mal, y como digo, el diseño y el patrón que ha hecho, en este caso New Balance, no me convence, igual si hubiesen sido líneas y bastones de toda la vida, o sea, sin líneas y tal, o sea, hubiese estado mejor, mola que innoven, sí, pero hay veces que innovan y innovan mal, en mi opinión, entonces bueno, esta camiseta para aquí, bastante, bastante fea, pero hay una que lo supera, y es la que yo creo que vamos a estar en desacuerdo algunos, pero bueno, vamos con ella, ¿por qué os he dado tanto la brasa con el tiro 19? ¿por qué os he dicho que hay un vídeo por el canal? ¿por qué os digo que la semana que viene vamos a hacer un vídeo con las más bonitas y las más feas? porque la tercera equipación del Lyon, creo que es la tercera, está en este top, la equipación que a mí me parece más fea del Lycan, aunque es cierto que ahora grabando este vídeo otra vez, creo que la del Nantes está un poco más fea, es la tercera equipación del Lyon, como digo, la del tiro 19, no me gusta cómo queda el rojo y el azul, este template en general no me gusta, salvo en algunas excepciones no me convence, la semana que viene veréis qué excepciones os digo, y en este caso es que el rojo y el azul creo que quedan bastante mal, las mangas en rojo, no lo sé, es que esta combinación de colores, a mí no me termina de llamar la atención, eso para empezar, luego, el tiro 19 estoy cansado y cansado y cansado de verlo, y encima pues eso, combinas esas dos cosas, y me parece una camiseta que yo no me compraría, o sea, porque tiene el escudo del Lyon, pero yo a esta equipación le quitas el escudo del Lyon, en la vida no se lo puedes quitar, le quitas la publicidad, yo la veo por una tienda y me doy la vuelta, o sea, el escudo del Lyon le aporta valor a la camiseta, y hace que no sea tan fea, pero estas camisetas te las puedes comprar tú, no sé si son 30 euros o 20, le coses luego el escudo del Lyon, y ya tiene la equipación del Lyon de este año, por eso a mí no me gustan las tiro 19, hay algunas excepciones, personalmente creo que es un template que se ha gastado muchísimo, igual que pasó con el contigo 18, y por eso a mí no me gusta, y además la combinación de colores, como digo, me parece bastante fea, aún así, vosotros en los comentarios me podéis decir qué pensáis, si os gustan esas equipaciones, si no os gustan, si preferís las de otros años, no sé, en comentarios me podéis dejar lo que queráis, atentos al vídeo de la semana que viene del tiro 19, que creo que os va a gustar bastante, si os ha gustado el vídeo que grabamos el otro día, y sin más, como digo, que queréis dejar un like, os podéis suscribir al canal, si clicáis aquí, me podéis seguir en mi Instagram, que por ahí hago cositas chulas, podéis ver el vídeo de aquí abajo, que serán las mejores camisetas de la Alicant, y todas estas cositas que los youtubers, os lo hemos de decir al final, tanto para alargar los vídeos, como para que os suscribáis, luego no lo hacéis, y me molesta, pero bueno, mañana te veo en un nuevo vídeo, y a seguir bien, adiós.